Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre, que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra, para que mueve el boom, 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 para que mueve Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atras. Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres. Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede. Y me dijo porque son celosa, te dan tu fuertazo por cualquier cosa. Son rabiosa, peligrosa, pero con la dominicana se goza. Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir. Ay, hombre, que si no era contigo, no iba a ser feliz. No iba a ser feliz, ay, no. Pero si tú no me quieres, me quieres la otra. Me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelve a irme tú a otra. Para que mueve el boom 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 Para que mueve el boom